Ya son cinco, le dan a mañana, ya mi prima me levanta porque tiene Catamos por mi tolareza, todo el día, todo el día, ya no puedo entender Pero eran de papel, catamos el acto de mi barré, de mi marré Catamos el anillo de mi barré, por fin conseguimos un millón de dólares, por fin Pero eran De papel, ya nunca podíamos conseguir, ya nunca podíamos Conseguimos el anillo de mi marré, lo gasté por diez millones de diamantes Y a ti no, nunca podías, yo soy el único youtuber que quedaba en todo, youtube para todo Ay Dios santo, que voy a hacer Y catamos por diez mil dólares, pero eran de papel los viejos, vale Catamos el anillo de mi barré, y el auto de mi barré, por fin lo conseguimos, pero Era de papel, pero nunca conseguimos Nunca podíamos hacer las cosas fáciles, poníamos todo el anillo, los dos anillos de mi marré La ropa de mi marré, la peluca de mi marré, para siempre Ya nunca te... Ya no puedo, no puedo Catamos por diez figuritas, tres figuritas, pero eran las nietas que falé Catamos el auto, el anillo de mi barré, los letés viejos que tenía Por fin lo conseguimos, diez figuritas, conseguimos ese logro por fin Pero ya era tarde Pero eran... De papel, ya nunca podíamos Catamos la casa de mi barré, peluca de mi barré Porque son un movimiento, le llamo fuerte Porque en las mañanas, ya... Ya no puedo, las mañanas me llaman por tu voz Yo le he crecido los cuerdos en la cara para todos Yo soy el único youtuber de la vida Yo soy el mago acobre, todo es feliz que hacer Todos me tiran huevos en la cara todo el día Pero yo soy el rey y todos, ellos dos Hago todo el caso de mis barres, bueno... No es sorpresa, ya...